La estadística en Baja California es un millón veintiséis mil alumnos de todos los niveles, entonces ese es el reto a la educación, un millón veintiséis mil alumnos. De acuerdo a lo que inicia hoy, porque Medes Superior y Superior tienen otros calendarios, se están preparando en enero y en enero estarán iniciando con toda oportunidad, están vacunados los maestros, están vacunados los alumnos, arriba de 18 años, de hecho hasta los 11 a 15, pero esa parte pública y privada se van a abrir totalmente, claro, siempre cuidando los protocolos, pero en el día de hoy la escuela básica recibe a 665 mil alumnos, que es nuestra estadística. Si recuerdan el 30 de agosto que abrimos a diciembre tuvimos una afluencia de 100 mil alumnos con las 700 escuelas que abrimos, eso ya tenemos un indicador. 100 mil alumnos abrimos el 30 de agosto a diciembre, tuvimos un aforo en promedio de un 60, un 70%, quiere decir que los padres de familia nos dieron esa oportunidad y esa confianza de que los alumnos pudieran asistir a la escuela.